No te duele el campesino lavador, porque te valen mierda la salud, porque se asoja, porque es alguien que va a la gente, yo digo que no hay que ser, pero que no hay que ser, porque la nación no aguanta, que la gente tiene al mando, se acarga, porque no quieran morir, aprovecharse que no hay que ser, porque no hay que ser, porque no hay que ser, porque no hay que ser. No hay que ser, porque no hay que ser, porque no hay que ser. No hay que ser, porque 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 no Hoy vamos para la calle, hoy salimos a protestar pero tranquilo porque estamos caros que El tevec se va, porque como en toda la batalla el joven con su lucha y fuerza siempre va a prevalecer Se va, porque salimos de pala de la gente, su piso que el matito El tevec se va porque no querías que la paja no te vas a tomar Porque no te vas a gustar, me pierdas de bien mal No te vienes como si no te vienes como Porque vale, quiera la salida y el tevec se va ... ... ... ... ... El apartamento, una roca, un james, se va, porque hay una cera copa de vida, o si la bota tenga la puerta de vida, se va, no te va a llamar, con la maldita gasolina, con la luz, y se va, porque con el post lo da, porque no puede, porque no puede, porque no puede, porque no puede, pero la marcha lo va a mostrar, y se va. Esta lucha, cuéntame, háblame, el motivo, con qué fines se lleva a cabo. Bueno, tú sabes que ahora mismo en todo el país se ha desatado una ola de jóvenes, principalmente, ya me estamos reclamando en contra de las acciones que ha llevado la Junta Central Electoral, el fracaso histórico en este país que cometió la Junta Central Electoral. Hemos visto varias acciones por parte del gobierno y la responsabilidad del gobierno de asumir el rol que debe asumir entre los millones, que ha hecho caso omiso a las decisiones que debe tomar como estadía. Por eso, nosotros estamos acá reclamando y diciéndole al pueblo que la Junta falló. El gobierno debe dar una respuesta concreta, seria, no debe matillar lo que ha hecho en otras ocasiones, y con otros casos, y decirle al país lo que realmente sucedió. Gracias, Diori. Diori Rosario, conversando con nosotros sobre este tema. Diori Rosario, conversando con nosotros sobre este tema. ¿Qué es lo que 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 Esta manifestación, ¿qué opinión le merece ante la Junta Central Electoral de la provincia de San José de Córdoba, este municipio, usted como miembro de esta Junta? No merece un fundamento de la Junta Central Electoral, porque usted es un fundamento de la Junta Central Electoral, porque usted es un fundamento de la Junta Central Electoral, que usted es un fundamento de la Junta Central Electoral, que usted es un fundamento de la Junta Central Electoral, ¿entiende usted que estará lista esta Junta de Ocoba para el proceso de marzo 15? Estamos listos de verla. Muchas gracias, Ciudad de Santana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!